Alegre Ya siento el alma inquieta de gozo y de alboroso, voy sin par Por la jornada más corinqueña, más risueña la Navidad Por la jornada más corinqueña y más risueña es la Navidad Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña que alegre está Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Con tamborines, giro y maracas la serenata Alegre está Deseo a todos por despedida, años de vida y prosperidad Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña que alegre está Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosal Hermoso buque a ti te traigo flores de las mejores de mi rosal Yo te traigo flores, yo te traigo flores de las mejores de mi rosal Hermoso buque a ti te traemos bellísimas flores de jardín riqueño Hermoso buque a ti te traigo flores de jardín riqueño Traigo lirios blancos, también azucenas La rama de noche, flor de judío la rama de noche Flor de suこんな Wohnung la rama de noche flor de las mejores de mi rosal Traigo lirios blancos, también azucenas La rama de noche flor de laimir de la shaking de mi broker La rama de noche flor de la hermana Hermoso buque a ti te traemos bellísimas flores de jardín riqueño Hermoso buque a ti te traemos bellísimas flores de jardín riqueño Traigo un camillete, traigo un camillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va De la montaña venimos para invitarle a comer Un lechocito en su vara y Rupito lo a beber De la montaña venimos para invitarle a comer Un lechocito en su vara y Rupito lo a beber Ay doña María, ay compay José Ábrame la puerta que lo quiero ver Ábrame compay que ya son las tres Y yo no he probado ni gota de café De la montaña venimos para invitarle a comer Un lechocito en su vara y Rupito lo a beber De la montaña venimos para invitarle a comer Un lechocito en su vara y Rupito lo a beber Un lechocito en su vara y Rupito lo a beber Un lechocito en su vara y Rupito lo a beber ¡Felicidades!